Sí, recuerdo cuando le hacía empanada a las maletas de mis compañeros. ¿Cómo hice empanada? O sea, cogerle todos los cuadernos, botárselos al piso y después coger la maleta, no sé, ponerla al revés, meter todos los cuadernos y colgársela normal. Que el perro se me comía los cuadernos para no hacer tareas. ¿Cuál fue tu mayor travesura de niño? Cuando estábamos en el colegio con mis amigos, éramos como un grupo de 10 y la profesora se escudió y le volteamos la cartuchera y le envolvimos cinta y se la dejamos botar. Me encantaba poner letreros de mis compañeros en la espalda con letreros de bobo o pateando. Me gustaba mucho jugar Tintinco Record, o sea, timbra en las casas y salía corriendo. Una vez le metimos piedras a una amiga en el maletín y se dio cuenta como al día siguiente.